Hola, me da mucho gusto verte de nuevo, espero que estés bien, y que si estás pasando momentos difíciles quiero decirte que yo aquí estoy para ti, y que no te desanimes, todo estará bien. Eres una persona fantástica, con muchas virtudes y llegarás muy lejos, eres una personita que vale mucho, así que no dejes que otras personas te hagan pensar lo contrario, yo estaré contigo cuando me necesites. Me despido y espero que nos volvamos a encontrar, te quiero mucho.